Hola amigos Hola amigos Hola amigos Soy yo, Sol Yo me llamo Sol Yo me llamo Sol Y esto es un perfecho ¿Vieron que el canal El canal Puebla López No era yo Era... Sol Yo me llamo Sol No me llamo Puebla López Me llamo Sol Puebla López Puebla López Es mi hermana Más grande Este es mi caballo Este es mi caballo Antonio Saluda Antonio Hola Y este es mi perrito Mi perrito Loren Saluda Loren Hola Hola Ahí atrás Ahí Está mi hermanito Ay no hermanito Hola 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 No importa Adiós Hola